¡Suscríbete al canal! Si no estás de gira, estás escribiendo nuevas rutinas, el trabajo es muy, muy absolvente. Incluso el trabajo me obliga a comer en restaurantes de primer nivel. Y te soy sincero, no me gusta. Yo soy de la raza, untan los tacos, untan las moscas. Donde las moscas opinan qué onda con tu platillo. Y apenas vas a comer toda la mosca, aguanta, aguanta, a ver qué onda, aguanta, aguanta, aguanta. En un restaurante lujoso. No me gusta porque los meseros están bien al penil de ti. Apenas te eches un pedo y el mesero luego... Aquí estamos para servirlo. Pues eso me pone muy nervioso. La otra vez entré en un restaurante, ahí en San Luis Potosí. Que se llama el muchacho alegre. Y yo estaba comiendo ahí, ¿qué mal? Y el mesero ese es hostigoso. Apenas me senté, ¿en qué le pongo a servir? Ay, cabrón, dame chance, a ver qué chingados quiero. Ya se le ofrece algo. No, cabrón. Hace estrellitas y bueno, no se me ofrecía nada. Ya se le ofrece algo, ¿no? Fíjate que sí. Que te vayas a chingar de tu madre. Y el mesero. Aquí voy a andar, se le ofrece otra cosa. Aquí voy a andar. Fíjate que en ese mismo... Ay, yo estoy, yo también quiero ver el show. En ese mismo restaurante, yo pedí unos camarones a la mantequilla. Y me tocó que me atendiera a una mesera. Esas meseras que apenas empiezan a aprender a hostigar. Como que no sé entonces, ¿cómo está el pedo? Entonces yo con preguntas bien mamonas. Y para como soy, le contesté. Yo estaba comiendo mis camarones. Y el mesero me preguntó, ¿todo bien con los camarones? Dije, pues están muertos, mija. ¿Qué pedo puedo tener yo con los camarones? Oh, todo bien, todo bien, gracias a Dios. Dijo, no, no, no. Que si están ricos, cuando te mueres el dinero vale madre, mija. Dijo, no seas materialista. Acuérdate que en polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué mamón? A mí me gustan los tacos, los tacos, los tacos, los tacos, ¿conocen los tacos, Felipe? Están colmados esos tacos. Que se hicieron muy populares, se acuerdan, por un camión de la misma marca que se les volteó y salieron los gatos. A mí me gustan los gatos, porque el gato, yo leí en Wikipedia que los gatos tienen en su sistema algo que te ayude a bajar los pedos. Entonces voy con el mundo y decir, ¿por qué? No vas a encontrar nada abierto a las 5 de la mañana, es lo único que está abierto. Ayer fuimos a los tacos, ¿está cerrado, carnal, va? Cerrado los tacos, ¿está cerrado a las 5 de la mañana? Y ahora, pasó un gato, se chingue su madre sin tortillas, sin nada abierto. Acá ando batallando. Pero me gustan los tacos, porque si saben cómo nos preparan, va. Que agarran los tacos, agarran una salsa y un chingo de salsa. Chingo. Chingo de salsa. En ese momento no piensen en tu fondillo, les va a llamar a un chingo de salsa. Y te dan tu coca para que no te enchides. Que cuando estás en el baño estás ahí, güey. Que salga la coca, cabrón. Para sentir dulce, me va a llamar a que se me suba la hormiga. Y cuando anda pedo aquí, todo el mundo se convierte en tu familiar. Llego el taquero. ¿Qué onda, primo? Y el taquero, ¿qué pasó, primo? Dije, ¿dónde está el tío? ¿Qué abrazo, familia? Échame cinco tacos bañados. Cinco. Uno sin salsa. Dijo, bañados, compa, le dije, bañados. Me sirvió los tacos sin carne. Y yo, no. Ah, qué bañados, le dije. No me gusta ir a los tacos de barbacoa, nomás que no me gusta ir solo, porque el taquero siempre me tiene la onda. Siempre que uno me dice, hay labio. Y yo, forever de lengua. No. No me gusta o mejor. No. No. Gracias.